Continuamos ahora hablando de política institucional a través de la empresa de internación domiciliaria DarSalud. DarSalud es una empresa de internación domiciliaria que atiende en todo el país por convenio con todas las obras sociales y tiene su sede o cabezal en la ciudad de Mar del Plata. Estuvimos conversando con los distintos profesionales que integran los distintos programas o servicios que ofrece DarSalud. Vamos con el informe. Dentro de DarSalud uno de los servicios que nosotros prestamos es la internación domiciliaria. La función del auditor en Casa Central es el nexo entre los médicos auditores de las obras sociales o prepagas con la empresa de internación domiciliaria. Es de destacar que las prestaciones que damos en el domicilio principalmente son a niveles médicos tanto no solamente para la contención del paciente sino también de la familia. También interactuamos con distintas especialidades no solamente médicos clínicos sino de distintas especialidades como así también con quinesiólogos, enfermería y asistentes domiciliarios. El tema de la percepción de la gente sobre los cuidados paliativos a veces es un concepto erróneo. Porque creen que solamente el paciente se asiste en los momentos finales de su vida. Y realmente los cuidados paliativos es el acompañamiento en a veces patologías que no tienen una chance de cura y es acompañar al paciente durante todo este proceso y también a la familia. Digamos que la idea de los cuidados paliativos es un trabajo multidisciplinario no solamente que interactúa el médico sino de distintas especialidades como puede ser psicología, terapia ocupacional, kinesiología y asistentes domiciliarios. A veces la cabecera sí es el médico pero en realidad se trabaja en forma multidisciplinaria para un bienestar del paciente y de la familia. Cuando uno tiene un familiar con una patología compleja, digamos que puede ser una patología oncológica o no oncológica porque también se interpreta los cuidados paliativos solamente para pacientes oncológicos y no es real. A veces hay patologías como por ejemplo el HIV en el estadio SIDA que digamos que sería el estadio más avanzado del HIV. Los pacientes y la familia necesitan una contención especial. La idea de, vuelvo a recalcar, de los cuidados paliativos es esa contención y acompañamiento. También hay, digamos, vuelvo a recalcar un concepto erróneo porque creen que los cuidados paliativos no es acompañamiento sino simplemente es a veces control de síntomas. Y la idea es tratar de acompañar a la familia y al paciente, digamos, principalmente. El tema, bueno, de la función de la auditoría principalmente en Casa Central es tratar de darle el servicio, ¿sí? O el mejor servicio al paciente. Sabemos que, por ejemplo, en la institución o principalmente en lo que es la ciudad de Mar del Plata hay un déficit muy importante, digamos, de lo que es las camas, ¿sí? En tanto en las clínicas como también en instituciones públicas como pueden ser hospitales en el cual la idea de la internación domiciliaria es a esos pacientes crónicos o que van a tener una recuperación a muy largo plazo la idea es no ocupar una cama sabiendo que la recuperación más rápida habitualmente se hace en el domicilio. ¿Por qué? Porque, digamos, que el paciente cuando está internado tiene un montón de restricciones, o sea, restricciones en las visitas de familiares, no tiene un buen descanso porque ingresa a enfermería cada tres horas a hacerle controles, la gente de limpieza, la gente de nutrición. Entonces, habitualmente la recuperación la vemos más rápida en el domicilio que realmente en la internación del paciente. Otra de las funciones de lo que es ser auditor en una empresa de internación domiciliaria es garantizar la calidad del servicio que nosotros damos en el domicilio. No sería un control, digamos, solamente a la función del médico, sino a todo el servicio que estamos dando en el domicilio para garantizar, digamos, un beneficio en el paciente y la recuperación inmediata del mismo. Nosotros tenemos por costumbre y por norma interna alcanzar estándares de calidad cada vez mayores. Eso hace que nuestro principal servicio se nutra precisamente de personas que compartan estos valores y a través de ellas transmitimos no solamente el servicio propiamente dicho, sino nuestra forma de ver la atención. Eso hace que no escapa la realidad que resulte cada vez más difícil contar con personal adecuado, idóneo y que comparta esta misma idea y estos valores. Entonces, es una realidad en Argentina, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y principalmente fidelizar, sí, mucho a los profesionales que a medida de todos estos años nos han acompañado en este crecimiento. Nosotros decimos siempre que dar salud tiene tres maneras, que hay tres maneras de hacer las cosas. Bien, mal o a la manera de dar salud. Muchas veces algo que se considera que está mal hecho, para nosotros es una ventaja y es un valor. En muchos casos, por ejemplo, hemos prestado servicios a domicilios sin muchas veces percibir económicamente porque teníamos que acompañar a la familia y al paciente durante un proceso en el que debían realizar un trámite y mientras tanto no estaban en condiciones de pagar. Para nosotros la primordial siempre tiene que ver con la atención, siempre tiene que ver con la contención y consideramos que nosotros y los profesionales debemos acompañar a la familia en el proceso de recuperación del paciente. Bien, a medida que se fue complejizando nuestro trabajo, cuando territorialmente empezamos a expandirnos, tratamos de replicar aquellos procesos que nosotros tenemos probados en Mar del Plata adecuándolos a la realidad de cada ciudad o de cada sucursal. En muchos casos, sin hablar Mar de los Mendocinos, pero los Mendocinos tienen sus tiempos, tienen su siesta, por ejemplo. En el interior pasa mucho, quizá en Mar del Plata manejamos otro o nos acostumbramos a manejarnos a otro ritmo. Pero bueno, un poco la idea es transmitir esta idea original, estos principios rectores originales, al resto de las sucursales. Desde lo administrativo principalmente lo que buscamos es normatizar lo máximo posible todos los procesos administrativos de manera de poder replicaros, respetando las realidades de cada sucursal, lo más cercano a la casa central posible. Y en cuanto a lo logístico y lo operativo, es quizá nuestro mayor desafío. Abarcar territorialmente las zonas que nosotros abarcamos con las condiciones y con el equipamiento muchas veces, con los insumos, con las medicaciones, que son cuestiones de altísimo riesgo, nos lleva a un doble y triple control para poder alcanzar eficiencia y eficacia. Nos ocupamos desde la evaluación del paciente en la misma institución hasta llevarlo a su casa, que es el ámbito donde nosotros entendemos podemos ofrecerle nuestros mejores servicios. Para nosotros la internación domiciliaria resulta altamente ventajosa respecto de cualquier otro sistema de atención, por cuanto nuestros pacientes nunca pueden estar más cómodos que en su casa, nunca pueden estar más contenidos que con su familia y por eso nos encanta ser parte de ese proceso y ayudar en ese proceso.